Dibujo técnico, ¿verdad? Sí, así es. Todo está de acuerdo a su... Es que yo no lo tengo, yo no tengo el de dibujo técnico, por eso dije yo, entonces no lo ha subido el profe, solo tengo el de tecnología. Ah, ok. Bueno, ahí vamos a compartir, ¿no? Para que puedan ustedes, este... Ajá, pero ya tengo hecha, se lo mando más al ratito a la de dibujo técnico. Ok, está bien, perfecto. Bueno chicos, entonces, este, vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver lo que viene siendo el tema de acabado superficial y tenemos el otro que es tratamiento superficial. Entonces yo creo que de acuerdo a sus investigaciones, ahorita ya más o menos se dan cuenta la diferencia entre el tratamiento y el acabado. No sé cómo están por ahí. Sí, sí. ¿Ya quedó claro? Ajá, sí. Ok. Bueno, entonces nosotros no podemos hablar de dibujo o diseño, por ejemplo, si no entendemos la diferencia de los dos. Si no, vamos a estar diseñando algo sin tener todos los requerimientos que necesita un plano, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, este, estas diapositivas de una escuela española de ingeniería. Para que vean ustedes nada más ahí, para que vayan dándose cuenta de algunos conceptos que manejan. Por ejemplo, acá marca seis puntos, ¿no? La introducción, la clasificación de las desviaciones superficiales, longitud de corte, expresión de la rugosidad superficial, medición de la rugosidad superficial, cuestionario tutorizado y oportunidades laborales, empresas y productos. Bueno, esos dos últimos no nos importan, ¿no? Lo que nos importa son las definiciones de los primeros tres. Entonces vean, por ejemplo, las desviaciones de acabado superficial influyen en aspectos tales como lubricación. Desde aquí empieza, ¿sale? La lubricación. Entonces ven ustedes que al momento de que si vamos a diseñar una pieza y tenemos que lubricar la pieza para que no haya un desgaste mecánico, entonces lógicamente esa pieza debe tener un orificio. En ese orificio nosotros vamos a poder lubricar la pieza, exactamente. Ponerle aceite o alguna sección donde nos permita poner la grasa, ¿sale? Ya sea aceite o ya sea grasa. Entonces cualquiera de las dos que vayamos a utilizar tiene que ser de vital importancia, ¿sale? Entonces nuestro plano, ya sabemos que uno de los puntos que debe llevar es parte de la lubricación para que sepamos nosotros si la pieza realmente necesita lubricarse, cada cuanto necesita lubricarse y lo mismo con la cuestión de la grasa, ¿sale? Entonces ahí, por ahí vamos a tener algo muy importante que analizar. La cuestión de por qué algunas herramientas o algunas máquinas necesitan aceite y por qué otras necesitan grasa, ¿sale? Se han dado cuenta, por ejemplo, en una bicicleta. O sea, no vamos tan lejos, una bicicleta. Por ejemplo, en una bicicleta cuando está la persona que está pedaleando y todo, llega un momento donde se empieza a tensar la cadena, ¿no? Se empieza a tensar la cadena, empieza a hacer un ruido medio raro, ¿no? Entonces nosotros normalmente hay que pensar aquí, ¿por qué a la cadena le tengo que poner grasa? ¿O por qué la cadena necesita llevar aceite? ¿Sale? Va a depender mucho qué es lo que necesite llevar y por qué dicha pieza necesita llevar grasa y por qué dicha pieza necesita llevar aceite. Entonces ahí vamos a tener como una pequeña investigación. ¿Por qué esto y por qué no el otro? ¿O por qué lo otro y por qué no esto? ¿Sale? Entonces luego viene otro que es el desgaste. ¿Sale? El desgaste de la pieza. Acuérdense ustedes que una pieza mecánica, por ejemplo, de tanto uso sufre desgaste. ¿Sale? Sufre desgaste y también sufre lo que viene siendo algo que se conoce como estrés. ¿Sale? Así como nosotros nos estresamos, las piezas también se estresan. ¿Sale? Entonces hay un estrés mecánico. Nosotros podemos verlo aquí como estrés mecánico. Y se van a dar cuenta que aquí están, ven ustedes. Como hay un tipo de estrés mecánico, aquí están. Para que vean ustedes en imagen. ¿No? Ahí ven ustedes como hay un sencillamiento. Por ejemplo, cuando la pieza sufre muchos jalones. Internamente hay como una parte de la fibra de la pieza donde empieza como a desprenderse. Lo mismo de la detracción. Lo mismo de la decompresión. ¿Sale? Entonces toda pieza sufre estrés. Por ejemplo, si es una pieza mecánica y le estamos dando martillazos. Entonces está sufriendo un tipo de estrés de compresión. ¿Sale? Entonces aquí es muy importante, ¿no? Porque no creen ustedes que porque es puro metal no le pasa nada. No, el metal también sufre un tipo de punto de ruptura. Que si nosotros le estamos pegando mucho, sufre lo que se conoce como un esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante puede hacer que la pieza se fisure. ¿No? Se haga en dos. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. El ciseñamiento. ¿No? ¿Sabes qué es el corte por ciseñamiento? Es el proceso donde las piezas se separan cuando aplicamos a la chapa fuerzas iguales. Pero en sentido opuesto. En la imagen se puede apreciar el efecto sobre las chapas a cortar. ¿No? Y ahí se ve como dos tipos de fuerzas. Una hacia arriba y una hacia abajo. Generan de que la pieza se rupture. No se haga en dos. Entonces ahí, ¿por qué uno puede pensar? Bueno, ¿por qué se divide en dos? O bueno, porque alcanzó un ciseñamiento de un tipo de estrés de la pieza. ¿Sale? Entonces, todos estos términos mecánicos nos va a servir mucho para comprender realmente las partes fundamentales del diseño. ¿Vale? Ahora, vamos de nuevo aquí. Y vemos, ya estamos en desgaste. Y viene la estanqueidad. ¿Sale? Piezas de depósitos de alta presión. Ese es otro tipo de desviaciones de acabado superficial. Donde ven ustedes de que todo, todo tipo de, de pieza. Por ejemplo, donde dice acá, pieza es de depósitos de alta presión. ¿Sale? Nosotros sabemos de que, por ejemplo, un, un, un envase. Por ejemplo, un envase. Vean ustedes. Voy a poner aquí preforma. Preforma, refresco. Quiero que vean esto. Vean. Cuando los, miren, ven ustedes, no sé si logran ver ahí la imagen. ¿Podrán ver la imagen ahí? Sí, pero sí se ve. Ok. Miren, si ustedes ven ahí, estos tubitos que estén acá. Estos tubos se llaman preformas. ¿Sale? Se llaman preformas. Cuando estos tubos se colocan en los moldes. Por ejemplo, miren. Estos tubos se colocan en los moldes. Sufre una presión. Este tipo del material, que a veces es polietileno. Y en cuestiones de segundos, se generan las botellas. Así se hacen las botellas. ¿Sale? Pero, ¿se inflan? Sí, exactamente. Se inflan a presión. Por ejemplo, por eso les digo. Miren, como la, la. Ustedes no crean que, que hay una empresa dedicada a crear los envases como tal. No, todas son preformas. ¿Sale? Aquí están las preformas. Todas estas que ven ustedes aquí en pantalla, son envases. ¿Sale? Son envases. Solo que ahí están en su estado natural. O sea, ya pasaron por el proceso de polietileno. Y ahora vienen, empiezan ya el proceso de envase. ¿No? Esto, por eso les digo. Esto se llama preforma. Porque todavía no tiene forma el envase. ¿Sale? Por eso nada más le llaman preforma. Pero todos los envases se generan partiendo del, de la, digamos, partiendo de la preforma. Y ya después, pues surge, surge ahora sí el envase que lleva a producción todo. Mira, ahí está la preforma. Pero supongo que, que, que los inflan con, como con aire caliente, ¿no, profe? Para que expandan. Sí, todo es a, a, todo es como una, unas máquinas que se llaman sopladoras. No sé si aquí, por ejemplo, este es un, este es un carrusel, ¿no? Es una máquina de producción de refresco. Vamos a ver si existe aquí. Y las máquinas donde, donde se hacen este tipo de bebidas. No creo que, vamos a poner, aquí están los moldes, miren, estos son los moldes. Inyección de soplado. Ahí está. Ahí están los moldes, miren, para que los vean. Ahí está, miren. Ahí está. ¿Ven? Tiene la forma de la botella, prácticamente el molde. ¿Sí? Aquí va la preforma. La ponen por acá la preforma. La, la aseguran de arriba. Le hacen presión y ¡pum! Ya sale la, sale la botella como la conocemos. ¿Sale? Todo este proceso, todo este proceso es de, de acabado superficial. Vamos a ver como de, lo que tenemos aquí, ¿no? De acabado superficial. ¿No? Luego viene el comportamiento a fatiga. Los ejes y acoplamiento. Lo mismo. Cualquier sistema mecánico, cualquier sistema mecánico necesita forzosamente, forzosamente parte de, lo que decíamos, un acabado que le, que permita para que estas piezas tengan que dar su máximo rendimiento. Por ejemplo, el comportamiento a fatiga, lo mismo, la fatiga es lo mismo, viene siendo lo mismo que el estrés. ¿Sale? Llega un momento donde la pieza, aunque nosotros pensemos que nunca se va a fracturar, se va a romper, la pieza alcanza un grado de fatiga y de estrés que hace que la pieza se rompa, se parte en dos. ¿Sale? Esto es muy importante, chicos. Ahora viene el aspecto estético. Pero, por ejemplo, si este, este proceso de que se rompe la pieza pasa más, o sea, pasa consecutivamente, ya sería un error de la máquina, ¿no? En la cual tendrían que solucionar. Ah, bueno. Ajá. O, no importa que se esté fracturando consecutivamente esa pieza. No, no. Normalmente, por ejemplo, si es una pieza mecánica, son años. Son de 5 a 10, 15 años a veces que puede durarte la pieza. No, pero si dentro de ese margen de que dura de 10 a 15 años, se te rompen el, al primer año, por ejemplo, y está en producción la pieza. Entonces, ahí sí ya tiene daño de fábrica porque debió haber, debió haber aguantado más. ¿No? Entonces, ahí sí es importante que uno lo, lo considere. Depende el tipo de, de, de daño que vaya a llevar la pieza y lo que vaya a ocasionar. Entonces, la parte del diseño, pues les decía yo, la parte del diseño sí es muy, es muy estricta y es muy importante. ¿Sale? Y bueno, y aquí tenemos aspectos estéticos que son las superficies de moldes y matrices. Tenemos lo que es brillo, adherencia de recubrimientos y corrosión. ¿Sale? Esto viene siendo lo que nosotros vemos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, de que hay algunas piezas que brillan más que otras. Vemos algunas piezas que tienen alguna adherencia de recubrimientos. Por ejemplo, vemos algunas, algunas, sí, algunas piezas donde tienen a lo mejor algunos filamentos de colores. Tienen ahí algunos, este, chaflancitos para que se vean un poco más elegantes. Yo creo que sí han visto algunas piezas así como que dicen ustedes, ¿para qué le habrán diseñado esto? Si no sirve de nada, pero lo hace ver bonito. ¿Sí? Lo hace ver bonito. Bueno, ese es el trabajo del acabado superficial. Sí, porque es que supongo que si lo hacen así como que pulido, supongo que es para que no tenga tanta fricción con otra pieza o algo así. Exactamente. O sea, todo, todo tiene un, digamos, una manera, una manera de diseño, pero que la manera de diseño a veces va dependiendo también del marketing, ¿no? Qué tanto se vende o qué tanto se diferencia de otra marca, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, hay un tipo de rodamiento de valero. Vamos a poner aquí, este, valero, SFK. La empresa que fabrica valeros. Por ejemplo, esta pieza, aquí hay un tipo de valeros. Este es un tipo de valero, ¿sale? Miren, nada más la forma de la corona es un poco diferente, ¿sale? Y aquí abajo está la taza. Taza se le llama esta parte de acá abajo. Aquí está uno de bola, los normales. Esto es lo que traen las bicicletas. El carro también trae este tipo de valeros, que son valeros o rodamientos, ¿no? Valeros o rodamientos. Pero si vemos nosotros, este, otra marca como el Tinken, por ejemplo, van a ver ustedes de que en algunas cosas se va a diferenciar, pero es cuestión, es tantito de diseño. ¿Vale? Es tantito de diseño. O sea, no cambian casi mucho. Cambian tantito de diseño solamente para diferenciar que una marca es así y la otra marca es de otra manera, ¿no? Pero eso estamos hablando ya de lo que viene siendo el tratamiento superficial, ¿no? El tratamiento. O el tipo de acabado que lleva ahí la pieza, ¿sale? Bueno, vamos a empezar entonces aquí con algunos conceptos donde nos menciona de que para poder evaluar el acabado superficial de una pieza es necesario distinguir entre rugosidad y defecto de forma. ¿Sale? Rugosidad y defecto de forma. La rugosidad, vean, tiene una desviación. Aquí le marca como desviación que tanto se desvía la pieza. La superficie deseada y la superficie real. ¿Sale? Esto quiere decir que no necesariamente las piezas, cuando se fabrican, todas son iguales. A nivel microscópico puede que haya alguna diferencia. ¿Sale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos aquí lo que viene siendo el defecto de forma. La desviación y el espaciado de desviación. O sea, esto digamos que viene siendo lo mismo de la rugosidad, pero más amplio, ¿no? Haciendo como un zoom nos damos cuenta del defecto de forma. Entonces esto sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces la distinción es importante y aquí nos dice. Bueno, vamos más bajito tantito. Vemos las clasificaciones de las desviaciones superficiales, longitud de corte, defectos de forma, inclinación del perfil, falta de planitud o redondez, etc. Entonces vemos que aquí existe el defecto de forma. ¿Sale? La forma en cómo se fabrican las piezas y que de efecto traen estas. ¿Sale? Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, si yo quisiera analizar, por ejemplo, una, vamos a suponer, este, dejemos una mesa, una mesa rugosa. Vamos a la madera, por ejemplo. Tenemos ahí madera. Y si se dan cuenta, la madera, cuando nada más pasa un cepillado arriba, que le hacen un cepillado a la madera y la tocan ustedes, se siente la rugosidad de la pieza. ¿Verdad? Y algunas mesas, por ejemplo, si van ustedes a Coppel, van ustedes a alguna, alguna tienda departamental donde vendan este tipo de mesas, se van a dar cuenta de que muchas mesas llevan un recubrimiento arriba. ¿Sale? Un recubrimiento arriba. Como barniz. École. Por ejemplo, el barniz, estamos hablando ya de un, bueno, ahí estaríamos hablando de tratamiento. ¿No? De un superficial. Ajá, de un tratamiento superficial. Pero, por ejemplo, a veces algunas mesas les pasan, les digo, el cepillado es fino. ¿No? El cepillado es fino. Y es liso, liso, liso. Exactamente, es liso, liso. Y se siente como hay una, digamos, de manera uniforme, toda la pieza es así. ¿Vale? Entonces, de ahí estamos hablando de que la rugosidad y su defecto de forma, o sea, la desviación es mínima. ¿Sale? O sea, no hay tanta desviación entre los poros de la pieza. ¿Sale? Entonces, toda esta información, sí, es de vital importancia que ustedes la vayan considerando y vayan, bueno, vayan, digamos, discerniendo entre lo que es un acabado y un tratamiento. ¿No? Entonces, vamos a ir acá tantito abajito. No creo que me permite, porque aquí ya se va un poco más, este, hacer ahí integrales y demás, pero esto ya no, ya no les compete a ustedes todavía. Ah, bueno, por ejemplo, el rugosímetro. Ven, ven, hay herramientas electrónicas que permiten calcular qué tanta rugosidad tiene una pieza. ¿Sale? A lo mejor si el estándar o alguna norma nos dice de que la rugosidad debe ser entre tanto y tanto, entonces, estas máquinas que ven ustedes acá, pues le va a indicar qué tanto es lo que debemos, digamos, de permitir entre una pieza y otra. Es como decíamos, la madera. A lo mejor si después de hacer el cepillado en la madera ponemos este aparatito y nos marca un valor fuera de lo normal, nos vamos a dar cuenta que necesita tallarse más para que alcance la rugosidad necesaria. ¿Sale? Entonces, esta parte, aquí ven ustedes cómo utilizan la máquina. Ahí está un rugosímetro de banco, ese que tiene un parecido a un cautín también. Profe, o sea que digamos que la rugosidad a veces puede ser digamos que a propósito porque necesitas dejarle algún acabado hacia una pieza. Ajá, así es. Así es. O sea, hay una medida estándar como digamos para tal pieza. ¿No? Entonces, hay que considerar por ejemplo si es madera, si es algún tipo de material plástico, ¿no? Madera, si es plástico, si es metal. Entonces, yo creo que ahí es donde se utiliza este tipo de rugosidades y que tienen que estar normalizados. Bueno, vamos ahora aquí a lo que vienen siendo los tratamientos superficiales. ¿Vale? Aquí nos vamos más un poco al lado químico. ¿Sale? El acabado es cuestión de diseño y el tratamiento es cuestión química. ¿No? Entonces, dice acá, vamos a intentar interpretar el texto. Dice, podemos definir como tratamiento superficial al dotar la superficie de un objeto con unas determinadas características. Dependiendo el tipo de material a ser tratado, los tratamientos superficiales sirven para aumentar la dureza de una superficie para que sea más resistente al desgaste o al rayado. Vamos a poner esto más grande. O al rayado. Aumentar la fricción de una superficie como en los frenos. Disminuir la fricción de una superficie como en los cojinetes. Los cojinetes son los valeros también, ¿sale? Los cojinetes también son los valeros. El aislamiento para evitar un arco eléctrico. ¿Sale? El contacto con la atmósfera y elementos climáticos. Mejora la retención de lubricantes en la superficie. Aumentar la resistencia mecánica y la construcción de piezas. Obtener características decorativas. Etcétera. Existe una infinidad de variedades de tratamientos superficiales. Se clasifican con diferentes nombres y métodos de procesos. Ahí vamos por ejemplo el tratamiento mecánico. Dice, Mejoran las características del metal por deformación mecánica en frío o en caliente. Dependiendo del grado de deformación. Será necesario recomponer los cristales que forman la estructura del metal. ¿Sale? En caso que el metal sea muy frágil, a lo mejor con un recubrimiento en cuestiones de algún líquido o por ejemplo un depósito como ven ustedes aquí y le puede dar un tratamiento para que la pieza dure más. ¿Sale? Para que la pieza dure más. Por ejemplo después dice acá, la temperatura de recristalización es la temperatura necesaria para que un material se reestructure en una hora. Cuanto mayor es la deformación del material, menor será la temperatura necesaria para la recristalización ya que previamente se ha acumulado gran cantidad de energía en la deformación. Los cristales más pequeños acumulan más energía. Por ese motivo dependiendo del tamaño del grano el tiempo de exposición del material a la temperatura de recristalización variará hasta encontrar un equilibrio entre fuerzas. ¿Sale? Ven ustedes como esto es un proceso. Por ejemplo, aquí está mi... Digamos que es como el templado que hacen a las piezas metálicas. Así es. Exactamente. Exactamente así es. Por ejemplo, aquí dice depósito por inmersión en metal fundido. O sea, ya que se creó la pieza ahora sí pasa por un tratamiento ¿no? Para que lógicamente la pieza nos dure más. ¿Sí? Entonces, tratamiento superficial y este... ¿Cómo se llama el otro? Acabado. Acabado. Así es. Acuérdense que son dos conceptos. Acabado y tratamiento. ¿Vale? Ahora, ¿qué dice? Por ejemplo, el revestimiento o deposición de material. Se denomina galvanoplastia el recubrimiento de una superficie con otro material distinto al ser cubierto. El proceso suele llamar como el material que cubrirá la superficie. Como ejemplo, el zincado con zinc, el cobrizado con cobre y el niquelado con niquel. El cromado con cromo. Por ejemplo, este es muy útil. Esto yo creo que lo han visto en los carros. Hay piezas que son cromadas y si se dan cuenta las piezas cromadas son más caras. Son más caras. Por ejemplo, algunos carros traen lo que vienen siendo las manijas de la puerta. A veces las traen con cobre, perdón, cromadas. Y también algunos justo donde va debajo está la ventana del auto y a veces la ventanita abajo también la recubren de cromo. Esto es un acabado superficial. No es un tratamiento y un acabado también porque aparte de que le dan el recubrimiento o el revestimiento como le llaman acá, lo ponen de una forma lisa. Lleva dos cosas, tratamiento y acabado. Vamos a ver tantito, a ver si encuentro aquí un video para que vean ustedes. Espérame tantito, les voy a enseñar. les voy a partir el audio para que lo escuchen. ¡Gracias! 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 de tantita fuerza y se va a partir en dos, ¿no? Se va a partir en dos o en tres, dependiendo. ¿Por qué? Porque ya el revestimiento que lleva la pieza pues ya acabó, ¿no? A veces esta pieza es para que duren más y si ya no lo tienen, pues lógicamente la calidad de vida de la pieza, pues empecé a disminuir, ¿sí? Bueno, hasta ahorita ¿cómo van viendo estos conceptos? Quiero que me den su opinión. Ahí este, extra. Empezamos con activo examen. Pues bien, ya son como que cuestiones más de por ejemplo de diseño industrial o diseño automotriz que son como que tienen que tomar en cuenta este, una, el tipo de material para ver su dureza, firmeza, resistencia y todo eso y también este, el tipo de forma que dan, porque por ejemplo la forma de un huevo pues es más resistente que una triangular y cosas así y por ejemplo también el tipo de de este, de determinación que le da, pues el tipo de ¿cómo se llama? de acabado superficial o de tratamiento superficial que se influye mucho en la vida útil de la pieza mecánica que se va a utilizar. Ok, perfecto. ¿Ahí Ricardo? Pues sí, sí se entiende porque este, explica bien todo, por ejemplo, cómo incluye la cuposidad de los productos y no sé si un producto merece, se tiene que ser coso o que se liso además del tratamiento que se le da sea superficial o sea este o sea un acabado superficial que tiene Ok, ahí Jorge ¿Cuál es la pregunta? Perdón Jorge, ¿cómo ves hasta ahorita lo que vamos viendo en cuestiones de tratamiento y acabado superficial? Ah, que de cierta manera tiene una similitud pero cada uno lleva su como su punto específico le podríamos decir así entonces creo que tiene un punto de importancia cada uno de ellos Ok Lupita no sé si me escucha ahí Lupita Sí, lo escucho Este pues este bien porque se puede este ver cada paso que eso tiene como del cambio de pintura como usted dijo y todo eso Ok, entonces pero sí sí, sí entienden la diferencia entre el tratamiento y el acabado Sí Ok Bueno entonces este vamos a ya nos quedan tres minutos para ir pues el tratamiento como el proceso ¿no? que va llevando para que llegue al Ajá así es exactamente por ejemplo vean esta pieza de acá miren yo creo que muchos han tenido acercamientos a piezas de este tipo en bicicletas por ejemplo cuestiones del manubrio ¿no? Entonces ven ustedes como hay un recubrimiento cerámico de la pieza ¿no? hay un recubrimiento cerámico de la pieza ¿no? hay un recubrimiento o sea lo ven en la taza por ejemplo aquí remoción de material aquí quitan lo que no sirve del material entonces todo esto este que es es de digamos de conocer mire por ejemplo aquí horno para la cementación entonces para que vaya más fija la pieza las ponen a digamos a un horno todas estas piezas mecánicas para que alcancen digamos las partículas como que se digamos se solidifique un poco más se endurezca así es bueno entonces con esto cerramos chicos lo que viene siendo lo del día de hoy yo creo que tenemos otra sesión el día de mañana ¿verdad? sí tenemos la sesión el día de mañana hacemos una recapitulación de la semana y con eso este concluimos ¿no? lo que viene siendo la primera semana de dibujo que fue la introducción en cuestiones de normalización las normas lo que deben de llevar el plano sale el cuadro de rotulación los tipos de líneas los tipos de trazos cómo identificar cuando estamos hablando de una pieza que se diseña y tiene que pasar un proceso de tratamiento y un proceso de acabado superficial ¿sale? eso es lo que vamos viendo hasta ahorita para que vayan más o menos entendiendo ¿si estamos entonces chicos? sí, profesor bueno entonces estamos viendo la próxima clase ¿no? yo creo que tenemos este hoy esencia y tecnología me parece sí estamos hasta las dos y media a una veinte ¿sale? bueno chicos nos vemos hasta esa hora ¿sale? tal chicos vamos salve por favor y y y y y y y y y